¡Bienvenido a este viaje! Por estos 30 años Salud compadre Estamos en gira todo el año Prácticamente estuvimos yendo y viniendo Por el país También recorriendo otros tantos países Chile, Paraguay, Bolivia Uruguay También estuvimos en España Hasta llegamos a estar en Rusia este año Bueno, México, Costa Rica Una gira que vamos y venimos Pero que duró todo el año Un poco con la excusa de los 30 años Que estamos festejando como grupo Y bueno, nos acercamos a todas las ciudades Que pudimos de Argentina Y bueno, también por suerte aquí a San Rafael Esta tierra tan hermosa Un poquito era la idea de hacer 30 ciudades Por los 30 años Pero superamos con creces La idea Porque vamos a hacer un montón de shows Este año más de 70 Así que el festejo se llevó a cabo Y aquí en San Rafael que nos han invitado a la fiesta provincial Nosotros aprovechamos para incluirlo en el marco de toda esa gran gira Bueno, San Rafael es un lugar hermoso Que nos encanta venir Es una tierra bendecida por sus cultivos Por sus frutos Por sus productos Hoy en día el formato es otro Nuestro último disco así en formato disco Fue La Nube Rosa que ya salió hace un par de años 2016 Un par de años largos Y bueno, ahora los formatos son nuevos Nos piden de alguna canción Y bueno, salió Morocha hace muy poquito Y salió también Lo que más busco Que es una canción que está incluida en el soundtrack de una película De un año Se estrenó hace justamente Mi mejor amigo se llama Donde actúa el nieto de Luis Alberto Espineta Los nietos de Luis Alberto Espineta Y es una muy linda historia Bueno, donde pusimos parte también de la música Donde actúa el nieto de Luis Alberto Espineta